¡Ay Celestina Zamora! Así como no eres me gustas Nunca le vas a perder tu forma de ser Tu esencia, tu humildad Y lo más importante La voz que nace de tu corazón Por eso canta con amor Eres y siempre serás La chica que enamora ¡Claro! Soy pecha quinito, muchacha valiente Soy apurin, niña, de noble sentimiento No me desafíes, se cuento valentino Sabes que conmigo sales perdiendo ¡Uy, uy, uy! Comentas, murmuras, sé que me amas mucho Hablas con tus amigos, sé que me quieres mucho Si eres valiente, ¿por qué no me dices? Que tanto me quieres y que tanto me amas Son canciones que nacen De un corazón sufrido Así es la vida En este mundo donde vivimos Se ríe Se llora Se sufre Se pierde Pero también se gana Para nuestros hermanos De la promotora Y producciones ZQ Comentas, murmuras, sé que me amas mucho Hablas con tus amigos, sé que me quieres mucho Si eres valiente, ¿por qué no me dices? Que tanto me quieres y que tanto me amas ¡Oye! ¡Oye! Comentas, murmuras, sé que me amas mucho Hablas con tus amigos, sé que me quieres mucho Si eres valiente, ¿por qué no me dices? Que tanto me quieres y que tanto me amas ¡Písalo! ¡Písalo! Muchacha soltera Tiene dos amores Uno para el gasto Otro para el gusto ¡Oye! Muchacha soltera Tiene dos amores Uno para el gasto Otro para el gusto ¡Ay, Celestina, Celestina! ¡Picarona de asilo! Con cariño Para mis padres queridos Alejandrina Quistel Fuentes Orbanos, Zamora, Lesuna Allá en su tierra ¡Pichaco querido! Lintos recuerdos ¡Cómo olvidarnos! ¡Cómo olvidarnos! De la tierra que nos vio nacer ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Esa salvaciadita! ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Suevecito, mami! ¡Suevecito! ¡Ahí! ¡Para ti! ¡Diego! ¡Adrián! ¡Franklin! ¡Baby! ¡Y Jorge! ¡Vamos a bailar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Viva paseando! ¡Sigue, ñaño! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Mi gente linda de Cañete! ¡Chincha! ¡Visco! ¡Llegamos a Ica! ¡Tierra soleada! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.